... ...las cruces que año tras año se enrama para la fiesta de la Cruz en Breña Alta... ...es la de la Pavona... ...bueno, una cruz que lleva enramándose desde cuándo... ...estamos hablando de muchísimos años... ...200, casi 300 años, incluso mucho más... ...de una tradición que afortunadamente nosotros hemos podido conservar... ...y que Dios quiera que esta juventud y los niños como los hemos visto trabajando ahí... ...puedan seguir y seguir transmitiendo a los demás... ...el trabajo este tan laborioso y tan digno para la persona que viene a verla... ...son personas que tienen una ilusión inmensa... ...transmitida por supuesto por nuestros mayores... ...y elaborando ese trabajo para que el día 3 de mayo... ...los caminantes y la gente que viene a verla... ...pues vea algo que nosotros hemos hecho con nuestras primas manos... ...toda la cruz es íntegra con papel... ...que es nuestra trascendencia de nuestros mayores... ...y creo que una base importante es lo que el papel y las formas de trabajar el papel... ...los famosos canotillos que dan mucho trabajo... ...pero que luego a la hora de elaborar queda un trabajo magnífico... ...el colorido es importante pero lo más importante creo que es que llevar al tablón... ...la forma trabajada de donde el papel pueda quedar lo más auténtico posible. Novedad. ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos cambiando, según nos surja, según el motivo que tengamos, lo que mejor veamos que nos va, eso cogemos, no tenemos una cosa fija. ¿Y a la hora de diseñarla nos ponemos de acuerdo o es muy complicado esto? A veces es complicado porque las ideas fallan, entonces para ponernos de acuerdo y traer ideas nuevas no hay ideas, entonces a veces nos cuesta, buscamos, pero no tenemos un diseñador, sino llevamos las propuestas y nosotros vamos, después se elige la propuesta que mejor caiga y para adelante. Los hombres para reunirlos y hacer los trabajos de hombres nos costó un poco este año. Hay niñas trabajando en la elaboración de esta cruz, ¿importante para que esta tradición no se pierda? Sí, muy importante, porque la verdad que hay poca gente que venga detrás, pero hoy tenemos un modelo que está saliendo para adelante, nos está ayudando mucho. ¿Se ven sin enramar un día la cruz? No, aunque sea con flores y telas, que era como se hacía antiguamente, se les ponía unas telitas y flores alrededor, aunque sea con eso se enramará, de una manera o de otra pero se enrama. ¿Y cómo eran esas cruces de cuando tú eras pequeña? Pues, según me cuenta mi madre, empezamos con flores, pegando flores, munjos, después telas, y después ya empezamos con los granos y las… no, primero, antes de eso, los papeles, y después ya pasamos a granos, semillas, todo lo que… la soga. Cada cruz esperaban a que hubiese gente que se quedara, sobre todo se quedaba la gente mayor y la gente nueva salía caminando hacia las cruces y hacían el recorrido, después se quedaba esa gente y salía la que se había quedado guardando la cruz. ¿Se mantiene esa tradición todavía de recorrer las distintas cruces? Ya menos, ya hay más coches y menos caminatos, porque nosotros mismos pasamos por otras cruces y sí sabemos lo que hay, pero a veces no sabemos bien todo el trabajo y toda la batalla que hay detrás de cada cruz. Gracias por ver el video. ¿Por qué la cruz del Rosal? Porque antiguamente en el nicho de la cruz habían sembrado dos rosales de esos de enredadera, uno a un lado y otro al otro, del nicho, que servía de respaldar cuando enramaban la cruz. Era uno de color crema y otro de color blanco, y hasta ahí salió lo de la cruz del Rosal. La cruz esta tiene un montón de años, pero llevamos enramándola aproximadamente sin parar, de enramarla ningún año o como 12 años. Y ahora pues tenemos ideas de seguir sin parar, año tras año. ¿Y normalmente elegís siempre el mismo material para elaborar la cruz, o año tras año vas innovando? Siempre ponemos algunos nuevos, pero más bien siempre vamos más sobre un material especial. Casi siempre trabajamos, todos los años trabajamos siempre el mismo. Eso es incienso, que se echó a secar y ahora pues estaría picándolo para prepararlo para poder trabajar con él. ¿Y qué pasa con estas tradiciones? ¿Cómo hacemos para que los niños, para que los más pequeños del barrio entren? ¿Le ayudan? ¿Le enseñan? ¿Cómo lo hacéis? Pues dejando entrar algunos, que vayan viendo por lo menos que se trabaja una cosa, que se trabaja la otra. ¿Cuando empezamos a hacer el diseño de la cruz nos ponemos todos de acuerdo o siempre hay alguien que toma las decisiones? Aquí por ejemplo pues traemos distintas opciones y después entre todos pues acordamos la que más nos guste entre todos. Supongo que si tienes hijos o familia, niños pequeños en casa, les vas a animar para que esta tradición no se pierda aquí en este municipio, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Yo yo la vengo haciendo desde que vine a vivir para aquí. Yo llevo aquí nueve años y desde que vine el primer año me puse a hacer la cruz. O sea que eres de otro municipio de esta isla. Sí, de Santa Cruz de la Palma. Y aquí en La Breña pues has aprendido a querer y a amar esta tradición, ¿no? Sí, sí. De hecho pedí una plaga que comprar una casa aquí y la compré por ese, por la cruz. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando tú en la cruz? En la cruz desde muy pequeño, no sé, desde que me acuerdo, pues yo soy de aquí, de este barrio. Y desde siempre pues mi bisabuela fue la que empezó con esta cruz, pues mis abuelos, mis padres y yo. La cruz del barranco de la Laja. Él nos va a contar un poquito la historia de la cruz y también con qué motivo se suele elaborar cada año. La cruz se hace generalmente con los materiales, son materiales naturales. Es decir, también de vez en cuando se pone alguna cosa que no sea natural para lograr algún color o algunos motivos determinados. La cruz de la Laja se caracteriza principalmente por trabajar sobre todo el mujo. Es decir, los que ves aquí, los verdes, los tonos de verde, los amarillos tirando el verde agua. Y bueno, más o menos lo que podemos observar. También trabajamos lo que nos caracterizamos quizás por trabajar el mujo de hojas. En la cruz, aunque hay gente joven, pero quizás bastante joven porque no existe el término medio. Es decir, personas muy mayores y después personas muy jóvenes. Entonces, de aquí llamar a la juventud, a la que pertenece a esta cruz, para que colaboren más en el tema. Porque si no, a la larga, cuando estas personas mayores, que son las que están dando el cabello todos los años, pues dejen de venir con la cruz y no se enramarán. Bueno, yo generalmente la idea, generalmente yo le doy lo que es el diseño. Entonces, siempre en el momento en que se pone la cruz es cuando lo que está en papel, lo que tú te has imaginado un poco, pues lo ves allí. Entonces, en cierto modo, te emocionas. No solamente en el caso mío, sino también en el caso de los demás. Porque aquí prácticamente tú no ves nada, sino las cosas separadas, detalles separados que después en el momento, cuando ya enciendes los focos y la ves terminada, pues te sientes bien. Un poco, y pienso que ese es el fin, el fin de llegar a ser algo que tiene su fondo, que en plan religioso también, pero que también tiene algo de arte, de todo. La Cruz de la Piedad. Y por cierto, vamos a hablar con alguien que conoce muy bien su historia. Doña Amada, ¿se acuerda perfectamente quizás de esa infancia y de cómo era entonces? Mira, en ese tiempo la cruz se enramaba dentro de su capilla. No era como fuera ahora. Se enramaba con tela y encaje y las prendas. La cruz en sí siempre ha sido llena de prendas y de las mejores que uno pueda tener que ofrecerle a la cruz. La cruz es casi parte de su familia, ¿no? Sí, era de mis abuelos o de mis bisabuelos, que fueron los que tenían terreno por aquí y los que dieron el sitio para poner la cruz. Montserrat, que era una sobrina de mi padre y de la misma parentela, y Amado, el hermano. Ellos dos, eso era una cosa que lo vivían tanto, tanto, que yo creo que estaban de noche hasta soñando con que la iban a enramar donde iban a encontrar las cosas y todo. Y entonces se les ocurrió sacar la cruz fuera. Fueron para abajo, para la costa, cerca del mar, a buscar unas plantitas chatas que florecían, que se llamaba Barrilla. Y entonces la cruz fue sacada fuera. Esas fueron las primeras iniciaciones de las cruces. Ya sé, todo el mundo las quiso hacer fuera, pero ellos fueron los que lo inventaron. La cruz es la cruz y es una devoción que se tiene, que si no, si se deja de enramar un año, se deja de enramar, pues pasa mucho tiempo sin volver a enramarla, que ya han sucedido en otras ocasiones, de dejarla un año y estar cinco y seis años sin enramar. Pero mientras Gloria Esther dice que esté viva y pueda, pues ella anima, aunque sea poner las prenditas nada más. Entonces, pues cada año se hace una cosita distinta, según se pueda. Vezes más, veces menos, pero siempre se enrama. Porque eso viene de abuelos y bisabuelos, después los hijos y ahora los que somos nietos, seguimos con la tradición. Aquí cada año ha sido una cosa distinta. Desde el Roque de los Muchachos, al Faro de Fuencaliente, a Un Patio Canario, a San Isidro Labrando, Labrador, La Panadera, de todo. De todo es que cada año ha sido un rompecabezas, porque cada año ha sido un trabajo distinto, que nunca coincida uno con otro. La Cruz del Manchón, ¿cuánto tiempo llevan trabajando? ¿Cuánto tiempo lleva enramándose esta cruz? Bueno, hace aproximadamente unos ocho años, digamos, enramándola con joyas. Empezaríamos hace unos diez años con... sin joyas. Nosotros no teníamos tradición de crucero, y entonces empecemos un poco enramando simplemente lo que era el nicho de la cruz, y después ya nos reunimos un grupo de familia y comenzamos lo que es el enrame tradicional. La mayoría suele ser... solemos ser todos familia, aunque el día mismo de la cruz ya se reúnen amigos, vecinos, y lo que es el trabajo en sí lo hacemos lo que es la familia. ¿Y por qué el nombre de la Cruz del Manchón? Bueno, el lugar, la zona donde está el nincho, lo llaman el manchón. Debe ser porque antes se manchonaba el ganado en la zona o algo así, y creo que de ahí saldría el nombre. Nosotros somos un poquito diferentes a las demás cruces. Las demás cruces pues hacen un poquito más de trabajo, digamos, manual y con flores o papel. Nosotros lo que solemos hacer es, digamos, escenificar un retablo de una tradición antigua. Es decir, que sea o antiguo, o se está perdiendo, o está a punto de perderse. Entonces, pues, escenificamos un poquito un tema. Es decir, el aventado, la trilla, cuando se iba a buscar agua a la fuente. Es decir, siempre buscamos una escenificación. Nosotros lo que empezamos alrededor de cerca de dos meses o tres meses, empezamos ya con lo primero la idea, y después empezamos a trabajar un poquito por la tarde, empezamos los domingos, y vamos trabajando lo más importante. El trabajo duro viene después casi el mes o los 15 días antes del enrame en el camino. Bueno, el día primero se suele ir a la rama, y después que vengamos de la rama, pues ya se empieza a montar banderas, ramas de exterior, lo que es donde, en la parte donde va la cruz, esa parte la montamos, empezamos a montarla el día uno. Después del día dos, ya montamos lo que es todo, digamos, todo el evento, todo lo que se vaya a poner en el camino, y tiene que estar, pues, por la tarde del día antes montado, es decir, el día dos. Bueno, nosotros la cruz en sí, es decir, la vemos antes, ¿no? Lo que pasa es que no la vemos toda montada nunca, es decir, la vamos a ver montada en el camino, y después ya, pues depende de la gente si le gusta o no le gusta. El trabajo de uno es como un hijo, siempre está bien, ¿no? Pero bueno. Esta es la cruz de la plaza, a mi lado tengo a Maribel. Ella nos va a contar un poquito de la historia de esta cruz. Bueno, a ver, ¿qué te puedo contar? Pues esta cruz, la gente que estamos aquí, realmente empezamos a enramarla a partir del año 2000, siete años con este, porque el 2000 fue una iniciativa, pues, por parte de un grupo de vecinos, que ya que estaba la cruz en la plaza, comenzaron a enramar. No era nada nuevo en el sitio este, porque hacía más de 40 años que se enramaba y se dejó de enramar, pero tomamos la iniciativa y, de alguna manera, pues empezamos y hemos continuado hasta el día de hoy. Los cruceros, de alguna manera, nos organizamos por sí solos. No es algo que tengamos que venir todos los días, pero cuando llega el mes de abril, prácticamente sabemos que la cruz se empieza. No hay el mismo trabajo desde el principio, pero unos vienen un día, otros otros, y ya sabemos que la cruz está aquí y no hace falta ni siquiera estarnos avisando y el día que no se puede venir, no se viene y no pasa nada, pero sale, pues, por sí solo. Yo creo que por la inercia del tiempo y de las ganas de que las cosas salgan. Nosotros empezamos en el mes de abril aquí, pero hay gente que está haciendo un trabajo anterior, tal vez de finales de febrero, marzo, en otros talleres que no se puede hacer aquí, como pueden ser cosas de carpintería o cosas de forja. De alguna manera es la preparación de todo lo demás, todo lo que tienes que forrar, dependiendo del diseño que tenga en ese año la cruz, y es un trabajo que no es el mes que se está aquí, sino lo que viene con antelación. Todas llevan la misma dinámica, yo creo que las cruces llevan la misma dinámica de los materiales. Aquí, desde que nosotros estamos trabajando, prácticamente trabajamos siempre con semillas, con musgos, con muchos musgos trabajamos. Este año, como estaba viendo antes, el arique de plátano, que ya en más otras cruces, otros años lo hemos trabajado, pero casi siempre con eso, todo natural, hojitas de diferentes matas que el color nos sirva, pero siempre con cosas naturales. Yo creo que todas las cruces marcamos la dinámica o cruz por cruz de los materiales. Es agradable que los niños trabajen en la cruz, en esta, ella porque ahora mismo tiene esa edad, pero prácticamente desde que empezamos, viene una cosa u otra, hay cosas que no las puede hacer, pero todos pueden participar de una manera u otra en algún momento, en parte del trabajo de la cruz. Nos vamos a hablar con doña Julia, que nos encontramos, por cierto, en la cruz del Morro. Yo llevo 52 años aquí, porque yo no era de este barrio, me casé y ya llevo 52 años aquí, y siempre he participado en la cruz, en todo lo que he podido. ¿Esta cruz siempre se trabaja con el mismo material o cambia? Ahora mismo, hace años que estamos trabajando con el mismo material, pero ha cambiado mucho, mucho, mucho. Aquí se trabajaba antes, como casi todas las cruces, con papel picado, después nos pasamos a trabajar con semillas del campo, con cosas naturales, pues se trabajan con semillas también compradas, y como ves, pues con esto que estamos trabajando este año, esto es una técnica nueva, este año, no sabemos cómo nos va a quedar, pero... y ahora llevamos un montón de años trabajando con soga picada, la soga es muy menudita, menudita, como tú puedes ver, yo siempre he dicho que el día que dejen de entrar a la cruz, no quiero estar el día a la cruz por aquí. Yo supongo que esta tradición hay que mantenerla, y a los niños se implicará en todo lo que es la elaboración de la cruz. Sí, ellos tienen también su respaldo chiquito, y también hacen al lado, hacen su cruz, y ellos van también haciendo lo mismo que nosotros hacemos, pero en pequeños. ¡Gracias! En la calle Elías Pérez también hay una cruz, que por cierto lleva su nombre. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando para la cruz? Ocho años. ¿Y cómo empezó la idea? ¿Cómo empezó? Pues a la casualidad, que tenían unas viviendas aquí, y las iban a tirar, las iban no, que las tiraron, y entonces yo me vi tan agoniada y tan apurada, que... prometí que si me ayudaban mis vecinos, pues la enramaban, bien que la enramara con algo, o con flores, que yo me quedaba con ellas, y dio la casualidad que me dieron otra vez la vivienda aquí, primer año que no la dieron, ya empezamos, unos cuantos vecinos, y va ahí. ¿Qué devoción siente la gente de la breña por la cruz? Pues yo no soy la que sienten las demás, yo sí siento bastante. Pues me ayudó en ese momento, y aquí estoy, en mi casa. Yo le pregunto, ¿desde que empezaste a enramar la cruz, lo hacéis siempre con los mismos materiales, o que vais cambiando? Sí, sino semillas y flores, y siempre... mujo, siempre más o menos. Cuando se ve puesta y se ve que uno ve el trabajo que ha hecho y le agrada, pues una satisfacción muy grande, pero si ve uno que no está a gusto de uno, pues un poco triste, pero siempre nos ha quedado mal. ¿Qué pasa cuando la gente viene a visitarla? ¿Cómo siente uno cuando dice, muy que bonita está? Pues alegría y contenta. Ay, qué bien. ¿Se reúne mucha gente en la zona? Pues sí y no, sino los vecinos que venimos a ayudar. Doña Marusa, mayordoma de esta Cruz de los Chicos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Doña Marusa, me gustaría que me contase un poquito la historia de esta Cruz. Pues llevamos enramándola como 21 años con este año. Por opción de unos chicos, unos niños que por eso la llamaban la Cruz de los Chicos, que la querían enramar y querían estar en fiestas, lo cual hoy participa un poco. ¿Todos los años la enraman del mismo material, Doña Marusa? Sí, siempre papel. ¿Siempre papel? Siempre papel elaborado de celofán, de seda, de crepe, de lo que haya, pero papel siempre. Doña Marusa, pasión o estas ganas de elaborar este trabajo. Esto es una cosa que se siente de chica, desde chica se siente mucho llegar la Cruz. Siento yo un volador y me ilusiona mucho oír que hay mirar tal Cruz y nosotros este año, y me ilusiona desde muy pequeña y yo creo que esto viene de chica, no es de ahora. Los niños de ahora es más bien la fiesta, la noche de la Cruz, que se pasa bien, pero vivirlo, se vive muy poco. ¿Ramaban las Cruz de sus padres también? Sí. Mi madre era mayordoma de lo que era la Cruz de Llanito y entonces allí se reunían muchísima gente mayor, niños. Yo recuerdo de ir a buscar macetas, me dijeron, vete a casa de doña Natalia para descanse, a buscar una maceta que la tenían preparada. Mira, vete a casa de la señora a buscar las prendas antiguas, que eso era un sueño. Y entonces esperabas que alguien te dijera vete. Es muy importante el diseño, ¿no? Sí, sí, es muy importante el diseño, que te digan, mira, esto lo hace verde, pues entonces ya lo hacemos de verde picado, verde de flores o amarillo, lo que sea. Es muy importante que te digan el diseño y después ya, con ese diseño, ya poner los colores. La Cruz del Centro de Acogida, ellos comenzaban en el año 1999 la elaboración de esta cruz. Antes de enramar estas aquí, pues enramarían las que le correspondían en cada barrio, ¿no? Exactamente, hace ya muchísimos años, sí, que se están enramando, breña alta, las cruces son muy bonitas aquí. ¿Y cómo recuerda usted las fiestas? Las fiestas estupendas, que íbamos todas las noches a verlas de parranda todas juntas y estaban preciosas todas y en desafío a ver cuál era la más bonita. Doña Nidia, que es usted la más veterana. Sí, porque yo ingresé aquí el año que abrieron el centro. La Cruz la hemos hecho cuatro años. ¿Cómo es la experiencia? Fue muy bonita, muy entretenida, pero lo que pasa es que necesitamos a veces personas que nos ayuden, que también están aquí, todos lo tenemos nosotros que hacer. Nosotros fuimos la semana pasada a coger mujo urbano, conésimo y el chico que nos llevó en el fulgón. Es que es mucho trabajo. Bueno, tiene uno que tiene en los pinos y en los montes. ¿Quién hace el diseño de la Cruz? Lo hace un chico que trabaja en el ayuntamiento. ¿Mucho trabajo este de ir a buscar el muco? Sí, hay que caminar y cargarlo, traerlo de aquí, de pulgarlo, como decimos. Esto de las cruces lo llevan la gente de la Breña en el alma. Sí, yo desde que me acuerdo están las cruces siempre, las de la Breña hasta, sobre todo las de la Breña hasta. ¿Por qué se llama la Cruz Chica? No sabemos exactamente. Desde hace muchísimo tiempo se le puso ese nombre, o sea, le pusieron ese nombre y la hemos seguido llamando así, pero no tiene un motivo ni porque sea más pequeña que las demás, porque tiene la misma medida que las demás, unas un poquito más y un poquito menos, pero más o menos la misma medida. No es por ningún motivo especial. ¿Con qué material le laboran la Cruz? Nosotros trabajamos básicamente con papel. ¿Papel? De muchísimas formas, papel picado, que puedes ver en el respaldar, papel hecho en piquitos, papel de hacer ramos de flores, cañas llenas de colmo lleno de papel. La base es el papel, toda la base, hecho de diferentes maneras, pero todo es papel. Hace, bueno, hace muchísimos años impensamos un poco con cosas naturales, pero siempre ha sido la base el papel. Es laborioso porque, por ejemplo, lo que son las cañitas, lo que llamamos las cañitas, tiene un proceso, hay que cortar el papel en tirita, pegarlo en las cañitas, luego las cañitas pegarlas a su sitio, igual que los piquitos, cortar las tiritas a su medida, hacer los piquitos, colocar los piquitos en el sitio correspondiente, es un proceso laborioso. ¿Se ha dejado de enramar por algún motivo? No, nunca, nunca, nunca se ha dejado de enramar, incluso la gente mayor de antes, cuando la guerra civil y demás, nunca se ha dejado de enramar, siempre se han puesto sus prendas, todo oro, siempre, siempre, nunca se ha dejado de enramar, siempre con oro, ni con cosas de fantasía, sino siempre lo que es la cruz enramada con oro. ¿Cuántos años se llevan enramando? Siglos, diríamos. Siglos, siglos, diríamos, sí, mucho atrás, siglos, siglos. ¿Y esta tradición la vives tú desde la infancia? Sí, porque vivían mis padres, mis abuelos, vivíamos cerca y la hemos ido haciendo, seguían mis hijos, y generalmente la mayoría de las que estamos aquí es así, han sido los padres, los abuelos, y es una tradición prácticamente. Un momento de trasladar la cruz de la casa donde se le ponen las prendas o el taller a allá ponerlo en el camino, ver tú todo finalizado el trabajo, la emoción te embarga la emoción. Todo el que es crucero que lo siente te embarga la emoción. Yo pienso que no se perderá siempre que haya eso, la devoción del crucero no se perderá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!